¡Hola a todos y bienvenidos al canal de HappysCafe! El día de hoy voy a hacer una colaboración con Tandemonium Canvas, que es el canal que estáis viendo en pantalla. Os estoy enseñando su vídeo para que os quedéis con las ganas de verlo entero y vayáis a su canal. Y os suscribáis porque se trata de mi prima y una amiga y ambas suben vídeos haciendo dibujos dobles y está súper súper guay. Y en esta ocasión hemos intercambiado dibujos viejos, como podéis ver, y cada una redibuja el dibujo de otra. Es un poco lioso, pero bueno, el caso es que sí queréis ver cómo quedó el mío, que es el de la izquierda, y da su vídeo. A mí me tocó, por elección al azar, el dibujo viejo, viejuno, de mi prima, que tiene la verdad su tiempecito ya, por lo que veo debe tener bastantes, bastantes años, porque ha mejorado muchísimo. Así que vamos a dibujarlo, señoritos. Si os soy sincera, tenía Artblock cuando dibujé esto, digo cuando dibujé esto como si fuese hace mil años, cuando en realidad ha sido hace 20 minutos, ¿sabes? Pero bueno, que estoy metida en un Artblock muy potente, entonces todo lo que dibujo me sale deforme, es lo que tienen los Artblock, ¿no? Así que la verdad me da un poco de pena, porque siendo una colaboración con Tandemonium Canvas, que ambas dibujan súper, súper bien, mil veces mejor que yo, la verdad, me hubiese gustado hacer algo, haberme podido farzar y hacer un dibujo que estuviese a la altura de los suyos, porque si habéis visto su vídeo o si lo vais a ver, sus dibujos quedaron súper chulos, y hicieron el que rehicieron el mío, que es el de la izquierda, que es como un chico de moño con una florecilla, Dios, quedó hermoso, o sea, precioso. El otro también quedó súper chulo, y claro, ambas son dibujantes muy buenas, y yo quería, a ver, no estar a la altura, pero por lo menos hacer algo decente, pero justamente estoy en un Artblock, y creo que es porque he estado enferma, y porque sigo enferma, y entonces, claro, no me salía bien. De hecho, la anatomía del brazo la estuve haciendo y rehaciendo 20 veces. De hecho, repito, vais a ver un corte, no sé cuándo, dentro de unos minutos, porque estuve tanto, tanto rato tocando y retocando el brazo, que digo, mira, madre mía, qué aburrimiento ver esto, así que lo voy a tener que cortar para que no se me duerma la gente mirando el vídeo, porque estuve literalmente 3 horas dibujando el brazo, lo volví a dibujar, dibujaba de mano, no sé qué, la chaqueta, todo el rollo, bueno, que quedaba horrible, y al final quedó horrible, o sea, no os miento, quedaba horrible y quedó horrible, me quedó un desastre. La anatomía del brazo está muy mal, la anatomía en general de este dibujo está bastante mal, lo único que lo salva, en mi opinión, es el coloreo, que creo que los colores que le di al personaje, la verdad es que están bastante chulos, y es lo bueno de que el dibujo estuviese en blanco y negro, que he podido elegir los colores que me han dado la gana, y bueno, como ya sabéis, me encanta elegir colores, me encanta combinar colorcillos de cabello y ojos y demás, así que bueno, yo creo que quedó bastante chulo el color, pero lo que es el dibujo en sí, si dejásemos el dibujo en blanco y negro, catástrofe, ¿vale? Pero bueno, la vida sigue, ¿sabes? Lo importante es tener salud en esta vida, sinceramente, yo prefiero dibujar mal a morirme de un resfriado, ¿sabes? Así que si hay que elegir, pues elegimos. En fin, que bueno, que eso, que aquí estáis viendo el inicio del fin del mundo, que es cuando empecé a dibujar el brazo, que no sé por qué lo dice así, o sea, no sé si se ve de lejos, que no va a quedar bien, que no va a funcionar esa pose, ¿por qué lo intento siquiera? Y bueno, ya veréis que al final, como ya tenía el brazo dibujado y me da pereza dibujarlo de cero, lo que hice fue básicamente a medio arreglarlo, no sé cómo, y bueno, ahora lo veréis cuando más adelante haga el avance y el corte de todo ese trozo que estuve ahí retocando, pero bueno, aquí me vais a ver sufrir un poquito, un ratito, no os lo enseñaré todo mi sufrimiento, pero os voy a enseñar cómo he sufrido un rato haciendo la mano, para que veáis lo poco que sé de anatomía y de ropa y de todo, ¿vale? Para que veáis que, pues mira, que no tengo ni idea, que yo en realidad no sé lo que estoy haciendo cuando dibujo, no tengo ni idea, yo voy como, vamos a ver qué sale hoy, y si sale bien, uh, bien, guay, hago vídeo, si sale mal, pues bueno, va a mi casa, ¿no? Y esta vez ha salido mal, pero como es una colaboración, lo voy a subir igual. En fin, ¿de qué puedo hablar ahora? Bueno, voy a hablaros un poco del canal de... Son RMO Raquel, no sé si lo he dicho bien, creo que sí, y Huguine Art. Os dejaré en la cajita de descripción enlace no solo a su canal, sino también a su Twitter y al Instagram de Raquel, porque Huguine no tiene Instagram, para que le echéis un vistacico y le deis amor, porque de verdad que dibujan muy requete bien. Y bueno, se hicieron el canal ahora un... no sé cuánto, ahora ya, un dos meses, un... no, dos meses, tres meses, menos, no tengo ni idea, ahora... bueno, dos meses o tres, por ahí estará el asunto. Y empezaron a subir vídeos, y sus vídeos básicamente son... que lo hacen, lo hacen todos, todos los vídeos que hacen son entre las dos, y a la izquierda tienes el dibujo de una, y a la derecha el speedpaint del dibujo de la otra. Y bueno, está muy divertido de ver, son vídeos rapiditos de entre uno y tres minutos, así que no os quita mucho tiempo verlos. Y la verdad es que están bastante entretenidos, porque ves como dos personas con estilos diferentes dibujan a la vez, y bueno, son dos speedpaints en uno básicamente. Y está muy guay, y hacen colaboraciones bastante chulas, y pues eso, como las conozco y tal, me apetecía hacer una colaboración con ellas, y pues así ayudar un poquito, y que la gente conozca el canal. Así que bueno, como ya sabéis, en la descripción tenéis enlace a su canal, por si queréis echarle un vistazo. Y madre mía, parezco la teletienda repitiendo todo el rato lo mismo, ¿saben? Para venderlo, pero... pero no, no, o sea, no lo estoy haciendo a posta, simplemente estaba comentándolo. En fin, bueno, aquí ya estoy con el coloreo, por fin, que es mi parte favorita, y lo que hace que el dibujo no sea horrendo, no sea un nógoro de rec. La verdad es que cuando vi el dibujo por primera vez, en la izquierda, yo en mi cabeza lo veía como un chico de piel pálida, con pelo negro, y ojos o bien grises, o bien, no sé, o verdes, o castaños, no sé. Pero claro, ¿sabes qué pasa? Que hay muchos chicos anime así, ¿sabes? Porque es el estereotipo de chico guapo anime, es el chico pálido con el pelo negro, ¿sabes? Mira, Sebastián Micaelis, por ejemplo, pálido con pelo negro, con el flequillita. Entonces dije, pues yo no hago eso, ale, a todos vos hago. Y entonces lo hice moreno, y ahora veréis el color de pelo que le puse, que la verdad me encanta el color de pelo que le puse, es un tono de cabello que me encanta. Y bueno, y el tono de piel también me encanta. Es que me encanta colorear con tonos como morenos para la piel, así como más marroncitos. Me flipa colorear, porque todos puedo utilizar para sombrear morados y colores súper fuertes, saturados, así. Y me encanta, disfruto muchísimo sombreando este tipo de colores de piel, mucho más que la piel clara. La piel clara me aburre bastante colorearla. Y bueno, aquí estáis viendo el colorcillo que le dejé para el cabello, y me encanta. O sea, no es albino, no es albino del todo, porque tiene un poco de irisáceo, también tiene un poco de tono amarillo y ocre, aunque aquí no se ve muy bien. Pero bueno, ya sabes que a mí el cabello albino es una cosa que me flipa, y aunque no es albino del todo, se le acerca. Y bueno, es que ya sabes, yo soy fan number one del cabello así claro. Así que bueno, y bueno, claro, la combinación de piel oscura y de cabello claro es, no sé, lo que más me gusta en esta vida, ¿sabes? Yo antes de morirme, mi última petición en la vida será ver a alguien que sea de piel morena y cabello albino. Ya está, es la vida. Y bueno, para la chaqueta, los colores también los elegí intentando combinarlos con el cabello y la piel y los ojos. Así que le puse como un... A ver, mi intención era que fuese verde militar, pero realmente ahora que lo miro no se ve muy verde militar. Se ve más como un verde cochino y un marrón. Pero bueno, el caso es que lo he intentado, ¿no? Eso es lo importante. Así que le puse así como un verde oscurito, lo combine con marrón, y como veía que la parte del cuello estaba oscura, lo pinté de negro. Bueno, no es negro negro puro, es como un gris oscuro. Y bueno, al final lo sombré como siempre con un colorcillo así. Bueno, ahora se ve marrón, pero luego lo cambié un poco más morado. Y ya está. Y luego para el jersey le puse... No sé qué estoy haciendo aquí. Ah, le estaba cambiando los colores. Para el jersey le puse como un tono así ocre, porque creo que combinaba muy bien con la chaqueta. Y luego los pantalones se los puse vaqueros básicos. Pensé en ponerse los negros, pero ya había bastante negro en la chaqueta. Así que al final se los dejé así como un azul básico de vaquero de toda la vida. Y ya está. Realmente no hay mucho más en el dibujo. Ya está prácticamente terminado. Y yo creo que el dibujo sí está feo, ¿vale? Está mal hecho. Pero los colores que elegí a mí me gustan mucho. Me gusta mucho el color de pelo, el color de piel y el color de la chaqueta. Creo que quedaron bastante guays. Así que aquí tenemos el resultado final. La verdad es que, bueno, se salva, ¿no? Se salva por la campana. Y a la izquierda vemos en pequeñito el dibujo original. Sé que me he pasado un poco por el forro lo que es la pose y tal. Pero, bueno, vi que en su vídeo tampoco las imitaban al 100%. Así que, bueno, pues ya está. A lo he hecho pecho. Así que nada. No tengo mucho más que decir. Así que os repito que si queréis ver cómo hicieron el mío, id a su canal. Evidentemente al acabar el vídeo, en la parte de la outro, os voy a dejar ahí en el cuadradito que yo pongo siempre para vídeos recomendados o siguiente vídeo, no sé qué. Os pondré su vídeo y, bueno, pues podréis ir a verlo y ver cómo redibujaron mi dibujo y el dibujo de Raquel. Así que, bueno, pues eso. Ir y echarle un vistacico, ¿vale? Así que, hala. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. Bye, bye.